¿Qué onda? ¿Qué tal? YouTube, saludos, buena vibra, excelente semana. Pues con la onda de que ya improvisé aquí un rinconcito muy mono para hacer mis videos y nos estamos divirtiendo mucho en el proceso de hacer los videos, el videoblog y también en el hacer el departamentito, que es un proyecto que he estado haciendo. Si apenas estás viendo estos videos por primera vez, he compartido un poco de mi videoblog, el proceso de cómo ha ido haciéndose este pequeño departamentito aquí en Taxco, en este pueblo mágico, Ciudad Luz, que le dicen también. Es un departamentito chiquititititititito. Entonces, cómo se acomode todo, tiene que ser de forma muy estratégica para que quede funcional y se pueda utilizar bien. Entonces, pues ha sido un proceso un poquito largo, difícil, caro, pero ha valido mucho la pena. Mucho, muchísimo la pena. Y bueno, pues hace unas semanas estuve en la Ciudad de México viendo lo de los acabados de la cocina. Pero bueno, vamos a ver el video. ¡Corre video! Esta va a ser mi cocinita. Es una cocina en forma de L. Es súper chiquitita en una esquina donde apenas va a caber la tarja y una estufita. Empezó con un colado, con varillas, con una estructura armada, que sería lo que soportará la cubierta, que es lo que va a hacer que se vea bonita. Ahorita pues nada más tiene losa y cemento, pero con la cubierta va a verse súper bonita. Y yo estaba de terco con que quería poner mármol a fuerza en la cubierta para que se viera súper, súper limpio y bonito y se pareciera un poquito a lo que yo había hecho en el baño, que era combinar mármol blanco con madera. Pero yo quería poner el mármol en la encimera, en la cubierta. Y estaba haciendo, incluso hice pruebas para hacer la... para estar seguro de que sí iba a aguantar y no iba a absorber porque todo el mundo decía, es que el mármol se mancha, el mármol se raya. Pero me había gustado tanto como quedó el baño, que yo estaba decidido. Sin embargo, pues me dijeron checa el granito y me puse a ver diferentes tipos y colores de granitos y de verdad no había ningún granito que me gustara porque el granito todo es pecoso. Al final me fui a buscar un mármol y estuve buscando y viendo diferentes tipos y clases de mármoles y hay unos preciosos, súper exóticos, algunos de verdad muy por encima de mi presupuesto y demasiado elegantes para lo que yo estaba tratando de hacer, que era algo súper sencillo. Y pues yo no me rendía, mi corazón me decía, busca un mármol, busca un mármol y mi cabeza decía, busca granito, pon un cuarzo. Y a pesar de que había unos mármoles y unos cuarzos increíbles, alucinantes, preciosos, no encontraba lo que yo quería y no lo encontraba y no lo encontraba y estuve, busque y busque y busque por días y días y días y días y días. Bueno, exagero, nada más fueron tres días. Pero pues a mí se me hizo bien cansado y bien pesado. Creo que bajé tres kilos de estar caminando entre bodegas viendo cuarzos y mármoles y cuarcitas y bueno, al final mi hermana dijo que pusiera cuarzo blanco, me convenció y cuando por fin lo iba a comprar ya habían vendido la placa disponible y en esta tienda había un blanco que no era tan blanco como el blanco tazos, el mármol blanco tazos que tenía en la regadera porque el que tenían de ese color ya se había agotado y ya no estaba disponible. Entonces dije, es una señal, voy a poner mármol y me puse a buscar más y más mármol. Uf, y cuando entré a la última tienda me di cuenta que tenían una mesa de mármol que estaba toda rayada, fea, súper, súper gacha y dije, no, no quiero que se ponga así mi cubierta de cocina, no voy a poner mármol definitivamente. Y fue entonces que opté por buscar un cuarzo y gracias a Dios y a la ayuda de Rocío, una amiga, encontré un cuarzo perfecto que es del mismo color, casi idéntico al blanco tazos que es el mármol que tengo en el baño, que es un color que se llama blanco extremísimo o extremo bianchísimo o algo así de Color Surfaces, que es una empresa que tiene a la venta unos materiales preciosos y bueno, ya les postearé fotos cuando quede la cocina. Saludos y buena vibra. Ok, ya sé lo que estás pensando, pero no, nadie me pagó nada por hacer este video. Lo que pasa es que me cayeron muy bien los de esta empresa del cuarzo porque por lo general te venden las láminas gigantes completas que miden como 3 metros por 1 metro y medio y son gigantes, ni siquiera las puedes meter en tu carro ni las puedes llevar en una pick-up ni nada. Tienes que conseguir que te las lleve a alguien, conseguir un flete de alguien que tenga un transporte que pueda llevar placas de ese tamaño. Sin embargo, esta compañía lo que me gustó es que vendían medias placas. Es decir, yo compré nada más 3 metros por 1,5 metros, que era lo que necesitaba. No. 3 metros por 70 metros, sí, porque la placa mide 3 metros por 1,5 metros. Yo compré solamente 3 metros por 70 centímetros y me la partieron en dos y me la pude traer en la cajuela del carro. Aunque usted no lo crea, la subimos en el carro y así me la llevé con el marmolero de cuernavaca que es el que la está trabajando y el que la va a instalar en la cocina. Y sí, es difícil encontrar empresas que te vendan piezas pequeñas o pedazos chicos porque por lo general quieren venderte un pedazote grandote de 20 mil pesos o una cosa absurda que es demasiadísimo dinero para... Bueno, todo es relativo, ¿no? Pero en mi caso, pues no cuento con tantos miles de pesos para hacer este departamentito y sí quiero que quede súper bonito para poder usarlo también como set para los videos, para el videoblog, o para las cosas que quiero hacer. Yo empecé a hacer videos hace como tres años cuando hicimos el reencuentro de la primera generación de la academia ya tiene un rato de esto porque no teníamos todo el equipo de producción detrás de nosotros que tuvimos cuando fue la primera generación hace como 15 años o no sé cuántos tantísimos años y como no había quien grabara el detrás de cámaras del videoclip que fuimos a grabar a Michoacán pues yo saqué mi iPod y saqué mi iPad y me puse a grabar así y me gustó, me gustó muchísimo, me encantó el equipo de producción que estaban haciendo en los videos me inspiraron muchísimo a estudiar fotografía, aprender de iluminación, de sonido, etc. En fin, voy a dejar el link al video que hice que fue mi primer video y pues a partir de ese video me puse a estudiar tutoriales, aprender a editar, este, bla, 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 pero, este, los cohetes, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tienen que tronar cohetes justo ahorita? ¿o qué? Vale, no importa, no pasa nada. En fin, voy a dejar un link en la descripción. Otra vez los cohetes. Bueno, pues es que estamos de fiesta aquí en el Pueblo Mágico. Ok. Claro, también voy a dejar un link en la descripción por si quieres ver el video que hice y pues no me queda más que darte las gracias otra vez por los likes, por los comentarios. Si tienes algunas ideas sobre cómo se pueden combinar estos colores, que son los colores que me tienen un poquito obsesionado, el café con el blanco, etc. Son bienvenidos, así que deja tus comentarios en la parte de abajo. Si tienes preguntas, también deja tus comentarios en la parte de abajo. Hasta la vista. Si tienen preguntas, también los invito a que manden las preguntas para... pues para responderlas. Estoy muy agradecido y muy contento porque ya tenemos 500 suscripciones, las primeras 500 suscripciones. ¿Y qué es ese ruido que se escucha a lo lejos? Es un camión que se está echando en reversa. Retomar el videoblog y compartir las babosadas que hago todos los días. Bueno, no... Bueno, sí, todos los días hago babosadas. Solamente que algunos días son... No se me ocurrió nada brillante. Iba a decir algo inteligente, pero no se me ocurrió nada. 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 No se me ocurrió nada.